Dime por qué Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me dejó el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma a veces ríe y a veces sufre Y como llora Dime por qué Dime por qué Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Y es que el amor que yo tengo Te lo di y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Por mi valor Si vienes por dentro Lo que por ti siento Por dentro siento que muero sentimiento Solo déjame vivir Es que el amor puro y sincero Te lo di y todo Y yo quisiera olvidarte Pero a la verdad no puedo Adolescentes Lo que por acá Amén.